La emancipación es la condición legal mediante la cual una persona accede a la capacidad de obrar. Esta situación se da generalmente por efecto de la mayoría de edad, al cumplir los 18 años. Sin embargo, los hijos menores de 18 años, pero mayores de 16, también pueden acceder a la emancipación. La emancipación, acuérdense que antes estaba en un solo libro que lo contenía el Código Civil. Posteriormente, con la ley especializada de familia, se sustrajo todo lo que era referente a lo que es la normativa de familia, padre, madre e hijo. Usted encuentra esa figura de lo que es la emancipación en el artículo 301 del Código de Familia, lo que significa la emancipación. La emancipación significa aquellos menores de edad en el rango que están antes de los 18 años, entre 15, de 16 a 18, que no han cumplido los 18 y que necesitan imperiosamente por XY emanciparse. El código en el artículo 301 establece tres circunstancias legales, que es por autorización del padre y la madre, por matrimonio o por autorización judicial. ¿Qué significa esto? Que generalmente a veces, como cotidianamente pasa en Nicaragua, que más se ve en los departamentos, niñas de 15 años, de 16 años, que ya tienen una familia, pero no sean tan inhabilitadas legalmente para asumir responsabilidades, o sea, para ser sujetos de obligaciones y derechos, ¿verdad? Yo más bien diría que la sugerencia iría dirigida al complejo central de familia, a los que conocen familia, a las universidades que están más en el área de derechos, que puedan ellos sacar hacia afuera, cada una de las acciones que contiene la ley 870. Incluso a los medios de comunicación, porque perfectamente lo pueden hacer en un programa, la familia desde el hogar, por ejemplo, para que se toquen ese, porque una cosa es que lo diga alguien que sabe derecho, pero este código es importantísimo que llegue a la población, fundamentalmente en el segmento joven, en el segmento joven, porque si vos ves, ¿dónde se dan los divorcios? En el segmento joven. Hay 5 mil y pico en lo que va del año. Entonces, tenemos un problema social. Nora González, Noticias 12.